Estamos en Central Park caminando un poquito tenemos estas vistas no nos vamos a adentrar demasiado porque no tiene mucho sentido acá tenemos por ejemplo estos puentes típicos de mi ponajerito 2 por ejemplo, el pulmón verde de la ciudad al lado tenés estas cosas esos monstruos para arriba y ahora estamos yendo caminando para el lado de 5ta avenida, la gente de acá viene a comer una cosita, ahí están los penthouse esos que valen 20, 30, 40 millones de dólares miren lo que son todo distante en Central Park allá, mirá mirá lo que es eso sabe lo que es vamos estos son los típicos garritos de Panchos Messi los Panchos, los Jarafe los Kegav muchos argentinos dando vueltas como andas todo bien todo en orden bien estamos en quinta avenida la banda camina por quinta avenida hasta ponerle la cincuenta tiene muchas marcas de lujo muchas Louis Vuitton Bulgari Van Cleef Tiffany después se empieza a normalizar Juancito ¿dónde estamos? estamos en el Rockefeller Center Rockefeller Center perfecto y muchas banderas si del ah mirá del orgullo así que se está enviando Rockefeller Center los Jardos acá estamos y Robbie algún Nike algo no todo igual estaba la camiseta de Brasil 98 ¿sí? no tenía talla ¿la tenés igual? sí muy buena ¿por qué? acá está el Rockefeller Center ahí está el Top of the Rock que si uno uno va al Top of the Rock puede ir a uno de los edificios más altos de Nueva York tenés el Empire State tenés el Top of the Rock y tenés el 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 ah el One World que es el World Trade Center acá en invierno esto es una pista sobre hielo icónica pista sobre hielo y ahora en verano ponen unas mesitas ponen unas mesitas y la gente puede comer vamos a seguir dando una vueltina nos queda poco tiempo pero vamos a seguir dando una vueltita por acá vamos a llegar a Times Square y ahí seguimos eso no me escribió Alen eso no me escribió Alen ¿qué dice? pagamos 40 dólares para cajar el logo y la balosa en Times Square ¿sí? por favor pagálo vos comés en el día con 40 dólares escuchá pagá haz una cosa pagálo vos y lo vas laburando hasta fin de año te lo vés contando 10 dólares la banda va llegando a Times Square vinimos todos juntos a Revisia a alentar Argentina ¡Berro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Berro! ¡Berro! Llegame para atrás, eh. Sí, sí. Llegame atrás. ¡Berro! 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 ¡Decime que se siente, Beto! ¡Mirá por qué siento Porto! ¡Berro! ¡Berro! ¡¿Dobrúd todo te trajeron, boludos! ¡Mirá donde llegaste, Beto! ¡Te nadaron, Beto! ¡Mira donde llegaste, Beto! ¡Sacate un puasaje para lanzarse unos años. ¡Viste y trajeron hasta 11! ¡Mirá donde llegaste, Beto! Mira lo que es esto Beto Ahí está la Argentina Corriente calabrino No te pierdas conmigo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Mirá, mirá, mirá Mirá Estamos en Tanda Hard Rock Mirá, mirá, mirá Uy, perdón Estoy tan contenta Mirá Mirá Este lo veo cerrado Mirá Mirá La moto de Miguel Granado Mirá La moto de Miguel Granado Si La moto de Miguel Granado Si Oh, Makan No lo puedo cocinando Yo vi a Bob Dylan River Si Fue telonero de los Stones ¿Este es el loquito Avicii? ¿Este es el loquito Avicii? Claro ¿Eh? ¿Ese es el loquito Avicii esto no? Bueno, no sé O gueta O tiesto Pero Acá está el plan Iron No lo puedo creer Se sienta porque no lo puedo creer Se sienta porque está temblando Una flor, una flor El Flat Iron Tiene forma de plancha No vengo nunca más al viaje con un par en la mano Nunca más Se bajó de los viajes con un par en la mano Se bajó por encima de todo Tras el centro de Sosa Crancho Hacemos la fotito Vamos a ser rápido Hermancito ¿A dónde estamos? Ah, qué maravillado Estamos llegando a Little Italy en el sector del Sosa Perfecto Según la clase que estuve recibiendo Acá vemos mesas estilo París Sí A la calle Y acá estamos en una zona Estamos en Little Italy Y acá está Chinatown Ahí al costado ¿Por qué? ¿Sucio? Es feo, feo En general En general Mirá, Lito Morini Lito Morini De la Nación Sí, anda con cariño Y ahora nos vamos a tomar una Sprite, un cafecito Y seguimos Va, seguimos, nos vamos para el hotel, ¿no? Mirá este lugar Muy bien ¿Te diste cuenta que a diferencia de los lugares de Buenos Aires de afuera Los cierran mucho más? Sí Pasa que el frío en invierno No, pero no se hace de eso Le dan un espacio como más de crucibilidad que en Buenos Aires no existe De hecho, hace unos años ni estaba esa Sí, porque La pandemia, la pandemia El pelado El pelado El pelado hizo la de Giuliani Sí, el pelado hizo la de Giuliani El pelado hace la de Giuliani Era su referente Te recibe todo el nivel de seguridad Te pone el hundo a la ciudad ¿Sabes que estás a nada que te invita a almorzar el pelado? Yo tengo que tener una col con el pelado Italy, ¿no era el que íbamos a encantar? Sí, ese mismo Sí, ese mismo Está en todos lados Buen lugar Bueno, estamos pasando al Chinatown, aviso Ah, ¿acá ya termina? Sí Ahí doblamos y entramos en el piquete Para allá Qué lindo lugar, por favor Es el que no te hace la de Giuliani Sí, cuando agarra el pelado Es que acomoda todo lo que es seguridad y estética de la ciudad Perfecto Y no tenía las ventanas La teoría de las ventanas La teoría de las ventanas Por ejemplo, había una ventana, la gente pasaba y rompía la ventana Y lo que decía Giuliani es que el otro día venimos y ponemos la ventana Y la gente vuelve a pasar y tira y rompe la ventana Y el otro día venimos y ponemos la ventana Y rompe y a la cuarta vez la gente ya no rompe más la ventana ¿Qué es el daudano? No Che, nos fuimos al país Mirá que nos movimos Y estamos entrando en Little Romania Que parece ser medio litungu y todo Estamos yendo para el este A ver, hermano, contame un poco de Little Littalidad Bueno, por lo que yo entiendo En esta zona de Manhattan Cada dos cuadras hay un Little Island Pasamos por Little Little y después pasamos por Little Paris Ahí está China Pasamos con Little China por acá Y después te empezás a meter en zonas más latinas Y por lo tanto más riesgosa Little Habana Little Habana Little Caracas Dicen que es muy gigante Gigantísimo Y Little Matanza Uh, el Canoli King Canoli King Acá ¿Cuántas muertes por mafia habrá viva? No, sí No es que no es que no es que no es Porque acá venían todos, eh Qué lindo lugar, boludo Epa Comete un heladito, Luqui Dale, Luqui Che, está re bueno esto Yo no lo recordaba Muy lindo lugar, eh Acá donde llegaron los italianos Acá, sí Acá llegó la camorra, entonces Llegó la mafia Llegó la... Acá llegó Giuliani La familia de Giuliani Claro Argentina 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 Aquí no... Siempre, siempre Por ciudad нет Te nena todo Te nena todo Te nena todo Te nena todo a los diferentes lakas Personas Volaré Cantaré El 3 leches Dame un 157 leches El 3 leches 3 leches que hay Y ahí estamos Vamos a sacar los 3 Si Que paso Che Estamos haciendo vlog Estamos caminando por el medio de las calles Cruzamos la autopista Cruzamos la autopista 160 dólares costó el Muy lejos Muy lejos Ahí está el estadio Olor a porro Olor a piso Olor a caja Hay gente que va por acá o no Por acá mi Mirá Y eso que está diciendo que ya está equivocado Y vamos a ver si Lo de acá Pero ahí mirá Si, si, si De hecho hay un tren ahí cruzando Por ejemplo Que se suspendió La reserva de hotel Si Si Entonces fue cancelada la reserva Y el negrito Que se había ido solo En un momento desesperado porque decía que tenía echadas las pies y las manos, después con Castro. A mí me preocupa que Castro hace rato no aparece. Le soltó mano. Cuando le dijo, está cancelada la reserva del negro. Le soltó mano al negro, le soltó mano. O sea, aparte venía con ganas de soltar mano al negro. Sí, sí. Así que ahí estamos. Seguimos viendo paredes. Seguimos viendo paredes, alambres, trenes incluso. Y bueno, en algún momento nos vamos a encontrar con gente y vamos a pasar del otro lado. Raro, raro. El lugar del tomo raro. Pero era esto o seguís parados en el tránsito dos horas. Yo supongo que esa estación, el tren, será la de la entrada. Es más, ya habría que ponerse las credenciales. Buena onda, buena, cuidado, frito. Había que ponerse las credenciales para poder pasar controles. La autopista. De manera totalmente responsable. Sí. De manera completamente responsable. La gente te salve y te dice Trudis. ¡Artrudis! Y ahí vos, yo. Vamos, argentinos. ¡Artrudis! 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 ¡Vamos! ¡Vivo! 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 ¡Ay, boludo! ¡Me mareé! ¡Vamos, Vivo! ¡Vivo! ¡Hey! ¡Qué pelota! ¡Viva la arquitectura! ¡Vale! ¡Viva la arquitectura! ¿Puedo ir a una jugada de hoy? ¿O si? Capaz que hay, pero no Serapio ¿Vos decís que Serapio hoy? ¿Usted va a cuadrar el partido? ¿Eh? Con una que la hace Serapio Ahí va Gol de Lautaro Martínez Pero ahí va ¿Y? ¿Está en el Toro? Es que en Chile me dicen que sí No, pero es sincero Es sincero Es sincero Por ahí que me dicen que sí No goles ¡Blue! ¡No me dicen que sí está! ¡Eh, bailá, bailá! ¡No! ¡Bele trillionæ al скetverde en Per revenue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo soy de Bucano! ¡Llenamos dos! ¡Lelazamos! Bueno, acá estamos en la playa. Vení, Pachín. Vamos a contarle un poco a la gente que hacés, porque sos el que organiza todo esto. Mirá el arco que trajo. Ahí la sombrita. Todo organizado para patearla al negro. Todo preparado. Escuchame. Contame qué hacés, Pachín. Así la gente que vive en Miami se puede sumar. Bueno, acá entrenamos fútbol playa en Hollywood. En una playa acá como a 30 minutos. Todos los martes y jueves a las 7 de la mañana. Bien. ¿7 de la mañana? A las 7 de la mañana, porque después el calor es fuerte. Así que el que se quiera sumar nos busca acá en National Beach Soccer League. NBSL en Instagram. Bien, perfecto. Y se pueden sumar como quieran. Bien. Ahí mirá. Empieza a llegar la gente. Mirá. Bien. Ya este es un buen número. Van tomando color. Se van acercando. Todo para patearla al negro. Sigue llegando la gente. Y allá a los lejos viene el negro, me parece. ¿Cómo va a andar la banda? Bien. ¿Todo bien? Matías. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. ¿Llevan la patina al negro? Vamos, tío. Vamos, tío. ¿Eh? ¿Vienen a ver a Argentina o viven acá todos? Ajá, mitad. ¿Eh? ¿Cómo? Mitá y mitad. ¿Y Juancito? Yo creo que estoy nervioso. ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien o no? Sí. El tema de los patis, ¿cómo se cobraba? No, todo por adelantar, porque si no alguno come y se va. Claro. ¿Dónde está el negro? Alfred. Maestro. ¿Qué pasa vieja? ¿Todo bien? ¿Dónde está el negro? Ya armó su grupo. Le dijo, no me van a patear de cerca. Ah. Perfecto. ¿Cómo estamos? No había uno de cinco, che. ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Martín es el que nos organiza todo. De cerca no vale, ¿eh? No, no, de cerca. No vale chumbo, ¿no? Bueno. Bueno, lo voy a armar es como una cosa así separada atrás. Sí, perfecto. ¿Y hacemos de dónde lo pateamos? Los muchachos de Argentina. ¿Cómo ves a tu equipo? Estamos muy bien. ¿A dónde se patea? Eh, arriba a la derecha. Yo la voy a pisar. ¿Estás a picar? ¿Estás a picar? No, no. ¿El italiano? ¿Qué esto patea? ¿Para dónde? ¿Arriba, abajo? Arriba. Arriba. Fuerte, fuerte al medio siempre. Perfectamente. ¿El equipo uruguayo? ¿Cómo se perfila? El tamarquero. El tamarquero. El tamarquero. Acá hay muchachos que tienen guantes. Acá, los chilenos. ¿Eh? Con él. Falso Chile. Pero vamos a patear. Bien. ¿A la camiseta? Espectacular la camiseta, un lujo la verdad. Me voy acá con los amigos de Jamaica. ¿Cómo vienen los de Jamaica? Bien. ¿Para dónde se patea? ¿Eh? Siempre fuerte al medio. ¿Como el cura? Siempre. Fuerte al medio, de una. Fuerte al medio. Se cruza fuerte, no llega al medio. Mirá, me mojé y ahora me voy a tirar y me voy a llenar de arena. La camiseta, arena. Pero esto es pala, arroz. Vamos con todo. Un lujo de la verdad. Miren lo que es esto. Atrás. Espectacular. Espectacular. Camiseta, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se la quede? ¿Confíamos en la gentilidad de la gente? Vamos a ver, vamos a ver. Juan, ¿se confía que si las camisetas se dejan a la deriva? No. No, no. ¿Tenemos juntadas cuántas hay? Acá creo que estamos bien. Toma acá. ¿Querés poner algo arriba? Por ahí sin lugar. Acá. Yo creo que no me chorían acá. Espero que nadie agarre. Nadie. Ojalá que no. Estamos todos amigos. Claro. El evento no tiene ningún tipo de organización, como podíamos prever. Se rumorea policía. ¿Se rumorea policía ya? No, no. Que pueda llegar a caer. Sí, ya está. Hay gente suficiente para que venga la policía. ¿Qué es lo primero que se hace si cae un oficial? Sí, nada. Le decimos que no estamos molestando a nadie. Solo para divertirse. Hacemos pop para divertirse. ¿Por algún motivo elegiste la de Colombia? Hacemos pop para divertirnos. Me gusta el color. Bueno, me cansé de la concha de la lola, mirá. Buenas gracias depois de Emily. Esta llegando a la policía negra, eh. Nero, mira lo que generaste. Mira para atrás. Mira lo que esta pasando. Ay, ay, ay. ¿Que haces? Parece que vienen, eh. Sin��, pintan. Frenaron. Atención, eh. ¿Qué pasa acá? Miami Beach Police 9-11 Todo indica que baja Por uno para preguntar ¿Qué pasa acá? Hay mucha gente reunida Policía podría Estás mirando Atentos Tanto me informás Cualquier cosa del móvil Se viene la policía Te aviso Puso primera O pide refuerzo O se va Vuelve al estudio, mandá del móvil Te esperamos Tato Te esperá porque dijo, pará Negros dijiste, pará Te cagaron Se están quedando negrito Que ganes, que ganes, te voy a esperar Y no puedo más ¿A dónde se patea? A de Cardona Perdí al medio Son más largos 24 horas de penales Mientras hay un torneo de penales Acá hay un negocio aparte ¿Qué está pasando acá? Muy buena camiseta Mirá lo que es esto Sí, sí, el calor que hace hermano Es increíble Estamos a punto del desmayo Muy bien Si atajar es espectacular, es mucho más divertido Argentina-Jamaica a la final Alfredo Montedeoca que hizo un buenazo Por lo tanto Representando a Jamaica Y Lucas Rodríguez El Capitán de Argentina El referente Juntá al otro Capitán Para la previa Capitanes La previa Le tenías mucho cariño a Argentina 5 Jamaica 0 Ahora Y ahora No le van a que perdí Parece Bien Recーー Paren la mano Paren la puta que nos paró Paren la mano la puta que nos paró Paren la mano la puta que nos paró Hijo de puta Tira, tira ese Hijo de puta Hijo de puta Algunos lloran Bueno Hijo de puta Pero salí mal Estaba muerto, no va mal Que motivó el himno argentino Hasta los jamaixinos Más o menos El himno del jamaix Con una galleta de la embarada ¡Hijo de la embarada! ¡Hijo de la embarada! ¡Hijo de la embarada! ¡Ah sí, papá! Vamo! Se van a romper relaciones disto ¡Vamos! Me pagó Argentina, vamos esto de lo posible para que ganes Nacionalizale al pib antes que... ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! Está grabado, querés... ¡Mirá, mirá! ¿Por dónde entró? ¡Pasó! ¡Está grabado! ¡El hueco acá, mirá! ¡El hueco acá! ¡El hueco! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! ¡No, no, no, no ven así! ¡Cricolcho! ¡Fue gol el otro! ¡No se te puede escapar a mí! ¡No se te puede escapar a mí! ¡Tengo miedo, no sé! ¡Metelo, metelo! ¡Cricolcho! ¡Gol! ¡A donde quiera! ¡A el arco! ¡Vos pinta al arco! ¡Por la de vuelta! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Para ahí, con el ala! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, bral! ¡No, br! No, pero tenés que hacer un castillito porque si no le va a cerrar! Tenés que hacer un castillito, br! ¡Dá, nararco tranquilo! ¡Está hundida che! ¡Está hundida eh! ¡Vené, Acti! ¡Vené, vené! ¡Vené! ¡Eh! ¿Dónde va? ¿Dónde es este? Este es el 4A, la carpeta 2 Te conozco, te conozco ¡Eh! ¡Mirá toda la gente que te está mirando! ¡Vamos, Robert! Cada vez se adelanta más ¡Vené! No pueden conmigo, boludo ¡Vené! 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 ¡Gol! ¡Hay 200 venido! ¡Oh! ¡Y concho! ¡Gol! 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 ¡No, no juego! ¡Gol! El retraso del programa, ¿eh? En vivo ¡No, no! ¡Gol! 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 La gente me bancó, me apoyó y bueno, hice lo que tenía que hacer, ¿no? ¿En este momento de quién te acordás? de mi familia, de mi familia, de los que están siempre ellos que sufren cuando a uno quizá a veces lo critica cuando dicen el negro el negro necesita sí, sí, me dijeron no te tirá, te desmayá me han dicho muchas cosas, estuvieron muy mal conmigo pero bueno, esto para ellos todo, 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 bueno pero eso habla de mi grandeza, que todos querían hacerme goles a mí pero bueno, ahí la tienen para todos los que hablamos a todos, a todos pregúntame esto, ¿qué hacemos ahora? esto es sudor y ahora vamos a pedir con la gente en la playa esto es para la gente para todos ustedes es para el vlog, esto es para el vlog es todo para el vlog, por eso muy bueno, team mover acá muy bueno el evento ¿y de Santa Fe? Santa Fe, papá, Colón esto lo van a dar en el vlog ¿y de Santa Fe? gracias por todo ¿cómo andas todo bien? de Santa Cruz, papá ¿cómo andas bien? ay, me duele toda la cara sentaciones, le hagamos un cierre el cierre es que me duele la cara estuvo muy bueno, gracias a todos por venir ¿pinchó el agua? no, llueve el agua ¿un cierre? quiero bañar estoy muerto muy cansado, pero gracias a todos por venir nada, más presente que nunca los pinchos se ponen la mano me queme toda la cara sí, sí, está así bueno, cerramos y me puse sí pero está muy fuerte ¿verdad? es el peor se termina el vlog, Freddy una hora y media vida muy bien una caminatita por Washington Avenue y me encuentro con Five Guys que podría ser el título de este vlog suscríbanse y sigan y denle like a los videos